No, 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 pero no es mi culpa decirte que te amo, por favor. Eres hombre, y un hombre no puede amar a un hombre. ¿Qué importa? Te he metido acá a trabajar solamente por eso, me he metido en esta oficina porque solamente quiero decirte que te amo. Respeta la oficina, estamos en el piso C-12, ¿sabes que me voy a caer por esa ventana? ¡No, no, ya! Yo me voy. Señor, un cuarto por favor. Ah, sí. Uy, perdón, hotel. Ahí tiene. Permiso. Adelante. Porque nunca nadie me comprendió. Mi padre siempre negó mi realidad. ¿Aló? ¿Alonso? ¿Padre? ¿Alonso, dónde estás? No importa, papá. He ido a tu oficina y me han dicho que has salido volando. Papá. ¿Es verdad eso? ¡Padre! ¿Que has ido de viaje? Por favor, me comunico contigo más tarde. Tengo una cosa muy importante que hacer. Chao. Chao. Un, dos, chao. Muy bien, este es el final de esta comedia. Comedia de enredos que terminó así. Se equivocó el bien y terminado. Muy bien, ahora vamos a ver el segundo acto y debe terminar donde comenzó el tercero. Muy bien, señores. ¿Alonso? Padre, quiero conversar contigo, Alonso. Yo también tengo algo que decirte, papá. ¿Papá? Me voy a la universidad. Alfredo, mi hijo varón. Bueno, ¿cómo es papá? No, Alfredo. Cuídate. Mi perro, carajo. Así que gusta. ¡Alonso! ¿Qué pasa? Los hombres no sufren. ¡Eso, así me gusta! Alonso. Papá. ¿Quién funciona? Un cigarro fuma, carajo, eres hombre. Yo tengo capi, papá. Pero antes que nada, padre, tengo dos buenas noticias. Una buena y una mala. Dímelo, Alonso. ¿Qué quieres decirme? La buena es que ya conseguí trabajo en una oficina. Alonso, ¿de verdad? ¿Es cierto eso? La mala es que soy homosexual. ¿Qué? La verdad no debería ser eso una mala noticia, porque ser homosexual no es malo. No es una opción. Yo no elijo ser homosexual. Alonso, tu madre no lo va a querer. Lo importante es que, bueno, que conseguí el trabajo. No me niegles, por favor. Mamá. Ahora que estamos en este trabajo, quiero decirte que te amo. ¿Qué? No puede ser posible. No, 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 no. ¿Qué puedes? Sí, sí, sí. ¡Tienes hombre, mira! ¡Quiero espaldes! ¡Quiero espaldes! ¡Quiero espaldes! ¿Me puedes caer por esa maldita verdad? ¡No, no me peces! ¡No me peces! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo comenzó esta historia. Señoras y señores... ¿A la Lucía? ¡A la Lucía! ¡A la Lucía! ¿Te va a razar? ¡A la Lucía! Vamos a alejar a nuestro hijo. ¡Al segundo hijo! ¡Ya tenemos al primero! ¡Míralo! ¡A la Lucía es tan orgulloso de esta familia! ¡A la Lucía es un hijo tan macho! ¡Y ahora viene el segundo! ¡Hola! Soy nuevo en la escuela. ¿Tú también eres un alumno como yo? Sí, soy el brigadier. ¡Hola! ¿Es normal que realmente sienta la buena tentación cada vez que tenga que haber un hombre? Voy a llenar mi slam mientras tanto. Muy bien, las chicas que están en el equipo de vole y del colegio, adelante, por favor. ¡Qué bonita! ¿Qué tal? Sí, es verdad, ya pasaron muchos años. Oye, a este bajar a tomar desayuno. Pero antes quiero hablar con mi padre. Bueno, baja tu primer. ¿Aloso? Debo hablar contigo. Vale, yo también tengo algo que decirle. Mi abuela y una mala. ¡Ah! ¡Viva mi comadre! ¡Viva mi comadre! ¡Viva! 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 ¡Viva!